Cuando te encuentres conmigo De mi cariño sincero en un rosal sin esquina Aun cuando dormito tendrás caricia divina Aun cuando dormito tendrás caricia divina Cuando dormito tendrás caricia divina Cuando te encuentres conmigo Pídeme un beso de amor Y no la sabía maldita Y una doliente pasión Pídeme un día de flores No una noche de pena Mi corazón por entero Adiente pura pasión Mi corazón por entero Adiente pura pasión Llévame en tu pecho Por Dios te lo ruego Juntos por el mundo Seremos felices Seremos felices Tómame la mano Por Dios te lo ruego Juntos por el mundo Seremos felices Seremos felices Llévame en tu pecho Llévame en tu pecho Por Dios te lo ruego Juntos por el mundo Seremos felices Seremos felices Seremos felices Seremos felices Tómame la mano Por Dios te lo ruego Juntos por el mundo Seremos felices Seremos felices Seremos felices Seremos felices Seremos felices Seremos felices